Hola chicas hermosas, muy bienvenidas sean a mi canal una vez más. Como pueden ver aquí les estoy mostrando mi clóser. No es un clóser encantador como muchas veces pasan aquí en YouTube. Es simple pero les voy a mostrar. Vean chicas, aquí tengo todo mi tiradero. Y es porque voy a guardar toda la ropa que es de primavera y todo lo que es de otoño e invierno ya lo voy a empezar a sacar. Aquí ya estoy doblando estos pantalones que muchas de las veces chicas ya ni nos acordamos de los pantalones o blusas que tenemos por tener así de feo todo apilado y siempre nos ponemos lo que tenemos así a la mano. Siempre somos así, así es que hoy voy a acomodarlo un poco diferente para usar un poco de ropa diferente. Aparte alguna ropita ya me está empezando a quedar porque anteriormente no me quedaban, me quedaban bien entallada la ropa. Y me miraba como un poquito subidita de peso pero ya he estado bajando, ¿no? Mucho chicas, como unos dos kilitos. Pero sí se siente cuando uno ya se pone la ropa, la sientes un poquito ya menos ajustadita. Y aquí estoy guardando estos pants porque ya, como les digo, ya viene el frillito y esto es como para cuando llevas a tus hijos a la escuela muy tempranito quedan perfectos. Ay, este suéter, Dios mío, como me gusta ese de Animal Pink. Y aquí sigo separando lo que voy a dejar y lo que no ya para guardarlo, chicas. Estoy sacando todos mis suéteres porque los suéteres los tenía en una cajita, así es que empecé a sacar ya de una vez todos los suétercitos. Y aquí ya están mis pantalones bien dobladitos. Aquí tengo todos los que no son de mezclilla y de color. Aquí en esta parte todos los que son de mezclilla. Mis blusas. Todavía no las aparto. Vean esta faja que también voy a estar ya guardando. Esta me la compré cuando de recién di a luz. Y vean, esa caja de Petroware, que uff, como me sirven, chicas. Como me sirven esas cajas. Ahí también guardo mis cobertores porque no tengo mucho espacio. Y los vestidos que tengo ahí, pues ahorita los vamos a ordenar. Porque vean, casi son puros vestidos. Y estas blusas se van a ir a guardar porque se ven como más primaverales. Por igual, son tonos muy, muy primaverales que son muy bonitos, pero pues ni modo, ya se van a guardar. Esta la voy a dejar. Estas también, chicas, las voy a dejar. Por los tonos también de igual, los voy a dejar. Pues casi todas. Estas también la dejo porque tiene tonos como oscuros. Porque tampoco no vamos a vestirnos muy morreticias, muy de negro, no, no, no. También hay que ver que tengan un poquito de color. Estas también las voy a dejar. Como para cuando voy por niños a la escuela, como para estar más casual entre semana y eso. Estos saquitos que obviamente también voy a dejar son bien ligeritos. Como ahorita que todavía no hace mucho frío, solamente en la mañana. Y obviamente, como les digo, a utilizar las bolsas que tengo de estas de Better. Para guardar toda la ropa que no me voy a poner. No saqué muchas, chicas. Como les digo, no tengo mucha ropa, pero voy a separar lo que no me voy a poner. Estas blusitas de Dirante, chicas, sí me gustan dejarlas. Porque muchas de las veces son bien necesarias como para ponerte abajo de cualquier otra blusa que se transparente. Y vean estos vestidos que me encantan. Estos también los voy a dejar. Quien quite y me los ponga para Año Nuevo o Navidad. Tengo mucho que no me pongo vestido, chicas. Les digo, les digo. Pero ya me voy a empezar a poner vestido. Chicas, recuerden seguirme en Instagram. Ahí ya subo fotitos todos los días para que vayan ahorita corriendo, corriendo. Y me sigan ahí, aquí abajito en la cajita de informaciones. Estaré dejando en enlace para que vayan y me sigan. De verdad, me encantaría que formaran parte más de mi equipo. Ahí pueden estarme comentando e incluso mandarme mensajes. Y estar platicando un poquitito más así en confianza como amigas. Y sigo aquí acomodando todos estos vestidos que obviamente voy a dejar. Este obviamente se va a la bolsa de primavera. Chicas, como pueden ver, así es como ya terminé de acomodar toda mi ropa. Para este otoño-invierno, vean. Me les muestro. Como pueden ver, aquí tengo todos los abrigos. Todos los que son los abrigos, chicas. En esta parte de aquí es todas mis chaquetas. Y esto de aquí, como más suéteres ligeritos. Estos sí son chalecos, vean. Aquí tengo estos chalecos que tengo. Estos otros suéteres. Déjenme, me pongo más acá atrás porque casi no se ve. Y aquí tengo esto como que más para el día, chicas. Estos son cositas más ligeritas, chalequitos más ligeros. Este azulito, este... Vean este. Este es un chalequito de mezclilla que tengo. Que también me gusta mucho como para el día. Las lucitas estas del día. Esta que es... Estas son telas muy calientitas, chicas. Esta y esta es por eso que las dejé. Para que también tengamos un poco de color. Porque si no, vean, se ve como muy oscuro todo. Y aquí tengo también más luz a lo que son tonalidades más negras, oscuras. Esta roja. Estas que les digo que son como blusones para ponerse con mallas. Esta falda. Esta me encanta, chicas. Esta falda. Me gusta mucho el color y todo. Y ya está. Uf. A mí me gusta muchísimo, chicas, todo lo de Animal Print. Y estos vestidos que también los voy a dejar aquí. Ay, casi no se ven, chicas. Es que se me nubló. Vean, este está bien bonito como para cuando ya sea un poquito más de frío. Y aquí abajo, esa bolsa que puse para lo de Betterwear. Esto de acá, chicas, pues esto no lo puedo quitar. Son cobertores que tengo ahí porque no tengo mucho espacio. Mis pantalones de mezclilla. Y estos que están aquí son todos los de otro tipo de tela que no son de mezclilla. Aquí igual puse, aquí puse todo lo que son mis pijamas. Y aquí todas las playeritas o blusitas ligeritas como para, pues para andar entre semanas. Así como que algo más casualón. Y así es como ha quedado mi closet. Espero de verdad y les haya gustado un poquitito. Tal vez ustedes están acostumbradas a ver super mega hiper closet. Closer muy bonitos. Yo no tengo un closet muy bonito. Pero bueno, le agradezco a Dios lo poco que tengo. Y solamente les estoy dando unas ideitas. Mis vestidos de playa y primaverales, un poquito más así, los puse en la parte de arriba. Porque si los tengo todo aquí, no me cabe, chicas. No me cabe. Las blusitas, como les digo, ahí sí las puse. Y así está mi closet. Tal vez, como les digo, se ve un poco extraño. Aquí en esta parte de aquí, quiero comprarme como una zapatera que vi en el catálogo de Vettel. Lo pones en esa parte y siento que si uno acomoda, se va a ver muy bien. Pero ahorita no la tengo, así es que tendré que comprarla. Y esto es todo por hoy. Y nos vemos en otro videíto más. Bye, bye. Bye.